El primero que hay que destacar es, sin duda alguna, el trato humano que hemos insistido desde nuestra llegada, el trato humano que hay que darle a los ciudadanos cuando requieren nuestro servicio. En eso ha habido un cambio extraordinario. Todo el que visita nuestra institución sale con esa impresión de que definitivamente se le están tratando con toda la dignidad que merece el ser humano. Y en segundo lugar, la eliminación de la cola. Cuando nosotros llegamos, había una cola tremenda. Las citas se estaban poniendo para dos meses, dos meses y medio. En este momento yo les aseguro a ustedes que usted va hoy a la Dirección General de Pasaportes, paga su impuesto VIP y en menos de tres horas usted tiene su documento en las manos. Para que ya ninguna persona pierda un vuelo porque se le pusieron una cita por dos meses. En menos de tres horas tiene su documento en la mano y puede tomar su vuelo. Y nosotros lo deseamos, lo que deseamos es que el ciudadano de ninguna manera utilice otro servicio porque siempre hay confusión en eso y alguien que le está ofreciendo y que cita la... Todos los servicios que nosotros ofrecemos es completamente gratis. Y los impuestos se pagan en el Banco de Reservas de la República Dominicana y ese dinero va a la cuenta única del Estado. ¿No hay marcuteos de pasaportes? Definitivamente eso es cosa del pasaporte. En la Dirección de Pasaportes no hay nada de eso de marcuteos. ¿Y más con pasaportes electrónicos? ¿En qué año? Estamos trabajando en eso y tenemos la esperanza que para el año 2022 ya nosotros estemos en esa fase que nos está sugiriendo ahora la Organización de Aviación Civil Internacional y hablo de sugerencia porque llegará un momento en que eso será cambiado de sugerencia a un mandato que ya de 193 países que somos miembros de esa Organización Internacional ya 154 están utilizando el pasaporte electrónico. Estamos hablando de que no es el mismo que el biométrico entonces. El que nosotros tenemos es biométrico pero de lectura mecánica y el electrónico con el chip integrado que tiene la libreta. Entonces no hay necesidad de la... El chip de por sí va a arrojar todas las informaciones referentes al portador del mismo en adición al reconocimiento facial que ofrece. Se nos abrirá la puerta de algunos países que podremos visitar sin la necesidad del visado correspondiente. De manera que es un avance de la tecnología que la República Dominicana de ninguna manera debe ser el último país. ¿Está encaminado el trabajo con la Junta para eliminar el proceso del acto de nacimiento? Seguro que sí. Tan pronto llegamos, obtuvimos una reunión muy interesante con tres de los cinco miembros de la Junta Central Electoral en esa dirección. E incluso impartimos instrucciones para que en la Dirección General de Pasaportes, cuando usted lleve su acta de nacimiento, se le haga la captura a ese acta de nacimiento, vaya a su expediente y cuando usted tenga la necesidad de hacer una renovación en el futuro, pues no tenga que presentar el acta de nacimiento. Don Cruz, sobre las desvinculaciones de su institución, cuéntenme algo. Yo tuve la suerte que no tuve que desvincular a ningún funcionario porque quisieron hacerme un daño y fue el mismo día que tomé posesión, renunciaron todos. De manera que eso me facilitó darle la oportunidad a compañeros y compañeras de mi partido, el Partido Revolucionario Moderno, que dicho sea de paso, de alguna manera me sorprendieron porque aprendieron rápido y un estancamiento que teníamos produciendo unas 150 libretas diarias, en menos de 15 días ya estábamos por encima de 400. O sea que los compañeros lo que hay que darle es la oportunidad. ¿Usted está trabajando con eso a propósito de las oportunidades a su compañero que se me dicha? Seguro que sí. Yo fui el coordinador del municipio de Santo Domingo, es de mi partido y de la candidatura del señor presidente de la República y estoy comprometido en eso. Hay que darle la oportunidad. Uno no quisiera, ¿verdad? En un país todavía el Estado es el mayor empleador. Uno no quisiera desvincular a nadie porque de alguna manera se afecta la economía de esa familia, pero a los compañeros hay que darles su oportunidad, hay que ponerlos a incorporarlos. Trabajaron para eso y hay que incorporarlos al tren gubernamental que ayuden de alguna manera a hacer la gestión de gobierno que aspira al pueblo dominicano y que está realizando el presidente Luis Sabinader. Don Cruz, a propósito de la regularización de los venezolanos, ¿qué papel va a desempeñar la dirección de pasaporte? Es una competencia de la Dirección General de Migración. Si logran nacionalizarse y cumplen con los requisitos de la ley, la Dirección General de Pasaportes no tiene otra salida que pedirle su pasaporte. Pero para ello tienen que nacionalizarse. Muy bien. Gracias.